¿Qué es el plan de concertación y empleo en la provincia de Córdoba? ¿Qué es el plan de concertación y empleo en la provincia de Córdoba? ¿Qué es el plan de concertación y empleo en la provincia de Córdoba? ¿Qué es el plan de concertación y empleo en la provincia de Córdoba? ¿Qué es el plan de concertación y empleo en la provincia de Córdoba? ¿Qué es el plan de concertación y empleo en la provincia de Córdoba? ¿Qué es el plan de concertación y empleo en la provincia de Córdoba? ¿Qué es el plan de concertación y empleo en la provincia de Córdoba? entendíamos que era también necesario que se incluyese por nuestra parte, como digo, esa adecuación de la planta potabilizadora en Sierra Goyera. Otra tercera cuestión importante está relacionada con las bases reguladoras en lo que se refiere a la subvención de los materiales que hacen los proyectos del Profea. En el Profea 2018, como sabéis, entre el 75 y 80% de todos los proyectos que solicita el Ayuntamiento, incluso también la Diputación, ya lo comentamos también, el destinado a vías verdes y a puntos de Starlight, de los distintos ayuntamientos de la provincia, del norte de la provincia, y como digo, esa subvención para los materiales de los proyectos del Profea del Ayuntamiento. Estaba diciendo que entre el 75 y 80% de los proyectos del Profea, la mano de obra, viene subvencionada por el SEPE, y el 20 y 25% de los materiales, pues viene subvencionado entre la Junta de Andalucía al 75% y al 25% por la Diputación Provincial. Pues bien, aprobamos las bases reguladoras para que ese 25% de los materiales del Profea puedan solicitarlo también los ayuntamientos. Estamos hablando también en torno a 2,7, 2,8 millones de euros. Quiero destacar también, parece ser que también va a ser objeto de debate en el Pleno, a nuestro entender, pues creo que son cuestiones muy razonables, por eso lo hemos aprobado en las comisiones de cooperación con los municipios, la Comisión Informativa previa al Pleno, son los cinco convenios que se van a firmar con Ayuntamiento de la provincia para el arreglo de carreteras, carreteras que en su mayoría son carreteras que en un momento determinado quedaron en el limbo de la titularidad, podríamos decirlo así, o también incluso aquellas que en un momento fueron nacionales y que con el cambio de trazado o con la conversión de esas nacionales en autovías, pues pasaron a ser titularidad o no, como digo, en ese limbo de los ayuntamientos. Voy a poner un ejemplo también, el Carpio, que me afecta muy directamente, con un convenio que se firmaná con el Ayuntamiento del Carpio por 200.000 euros, en este sentido, que lo que va a permitir es la conexión entre el núcleo principal del Carpio con la aldea de San Antonio y que además es también entrada y salida de la nacional, de la autovía Madrid-Sevilla, o Madrid-Cas, sí, Madrid-Sevilla, y en este sentido, pues muy transitada porque también absorbe todo el tráfico de Jaén que sale de la A306. Por lo tanto, es un ejemplo, como digo, de los cinco convenios que se van a firmar, si no recuerdo mal, estamos hablando de Valsequillo, El Carpio, Benamejí, Belmez y Valenzuela, si no me equivoco. Otra cuestión muy importante, ya que incluso también nos afecta directamente al área de la Delegación de Agricultura y Caminos Rurales, es la aprobación definitiva del plan bianual de reposición y mejora de caminos de titularidad municipal que pusimos en marcha con la novedad del que se carácter bianual en esta convocatoria. Se han presentado 81 solicitudes. Todos los municipios, en base a los criterios que se aprobaron previamente, se han distribuido tanto para la anualidad del 2018 y el 2019, una vez conocido también la resolución provisional que, como sabéis, la orden de la Junta que también ayudaba para la mejora del camino de titularidad municipal en este sentido.